La Contraloría General de la República le sigue clavando el diente a la corrupción en Colombia. El propio Contralor General Carlos Felipe Córdoba inició un recorrido en el país y su trabajo de veduría lo lleva al Eje Cafetero, donde visitó el Departamento de Caldas y ahora pone la lupa a las obras de infraestructura en el Quindío. Por eso venimos a hacer un recorrido por todo el Eje Cafetero para ver cuáles son esos elefantes blancos, para poder ver cómo con nuestro programa Compromiso Colombia podemos rápidamente hacer que el proyecto salga adelante. Mientras tanto, otro equipo liderado por los Contralores Delegados para el Sector Salud y la Participación Ciudadana se desplazaron al Departamento del Chocó para realizar una visita fiscal. La atención de denuncias relacionadas con la prestación del servicio de salud y asimismo una verificación relacionada con los proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos de la región. Para salvaguardar el dinero de los colombianos, el ente de control, a partir de estas visitas, realizará las correspondientes indagaciones preliminares para determinar cuáles son los contratistas que están incumpliendo y de esta manera abrir los procesos correspondientes. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.